Iniciamos esta entrega con la Cámara de Diputados que aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el nuevo Código Penal de la República Dominicana que contempla, entre otros puntos, aumentar las penas de 30 a 40 años. Noemí de la Cruz nos amplía en la siguiente historia. Otros puntos que contempla el proyecto son las penas acumuladas que podrían alcanzar los 60 años de prisión, la penalización de la invasión y ocupación de tierras. Se introduce el feminicidio, se introduce las sanciones por el uso del ácido del diablo, se introduce el cuatrerismo, se introduce en este nuevo Código Penal el sincariato como nueva figura. Se hace una revisión general del régimen de las penas en penas graves y menos graves y las contravenciones para poderla también homologar con lo que señala el Código Procesal Penal. Con relación al secuestro, propone penalizar de 20 a 30 años y fija penas de 4 a 10 años a los adultos que induzcan a menores a cometer delitos. Es decir, que hay una revisión completa, se sancionan muchísimas contravenciones que no estaban contempladas en el antiguo Código Penal y que ahora también son incorporadas en esta revisión. El aborto también será castigado con penas de 2 a 3 años donde se incluye a la mujer que lo acuse o a una persona que le ayude. Si es un médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional que ayuden a causar el aborto, la pena sería de 4 a 10 años. Sobre el artículo 91 y el aborto, nosotros estamos planteando establecer que en los casos de insecto o violación, las penas sean a los violadores y a los insectuosos con prisión de 40 años. Considerar abortos simples cuando los embarazos no ponen en peligro la vida de la madre y aborto complejo cuando los embarazos ponen en peligro a la madre. Artículo 8. No es imputable quien actúe en legítima defensa de sí mismo o de otra persona. Yo soy el primer actor. Se considera legítima defensa que el acto dirigido es rechazar de modos injustos, necesarios y proporcionales a la agresión actual inminente e injusta que se ejecuta. La Cámara de Diputados dio un plazo de ocho días para que la pieza continúe siendo analizada por los legisladores en la Comisión Permanente de Justicia para que el próximo miércoles sea debatida en el hemiciclo y eventualmente aprobada en segunda lectura. Noemí de la Cruz, CDN. Noemí de la Cruz, CDN.